Son baratas comparadas con otros materiales. ¿Ya vieron la piedra caliza? Ustedes van a identificar las casas antiguas de las no antiguas. En dos cuadras estamos llegando a la plaza principal para que le echen un óvito. Y vean algo interesantísimo en la plaza. El tipo de cientos que tenemos adentro de esa plaza. Amigos, estamos llegando a la ciudad de Valladolid. No es un pozo, no es un pequeño ciudadano. Creo que es una pequeña ciudad. Esta ciudad es muy vieja. Es más de 500 años. Aquí, eran los españoles, muchos años atrás. Y nos vemos muchos buildings. Estos buildings, believe it or not, fueron construidos con estones. Pero estos estones vienen de los templos de Maya. Estos templos. Estos están, como les explicaron, un poco más atrás. Estos están en un parque. Les Lacroix